Vamos a pasar a más noticias. Una clínica de fertilidad local está llevando a cabo un taller totalmente en español para informar a la comunidad sobre alternativas que existen para poder hacer sus sueños realidad de ser padres. Yvette Conteras, en vivo desde Sahara y Durango, nos tiene más información. Yvette, buenas tardes. La infertilidad es un tema tabú entre la comunidad hispana, no obstante, una condición que a varias personas afecte y que no discrimina a base de edad y de raza. Y bueno, lo bueno es que existen tratamientos que permitan a muchas personas cumplir su sueño de ser padres. Y son tratamientos como esos que alegraron la vida de Azucena y su esposo, que ahora van a tener gemelitos. Después de tres meses de haberse unido en matrimonio, Azucena y su esposo confirmaron que esperaban su primer bebé. Sin embargo, poco después recibieron una triste noticia. Y lamentablemente perdimos el bebé, era una niña. Y así, después de eso nos pidieron que nos cuidáramos por lo menos seis meses para que el cuerpo se mejorara. Y eso hicimos. Después de esos seis meses, sin protección, perdieron tres años. Y cada mes esperaba, pues tú sabes, me hacía una prueba de embarazo para ver si salía positiva y no, negativa. Lo que decidieron buscar ayuda. Nos empezamos a frustrar y empezamos a ver, pues buscar alternativas para solucionar ese problema. Al cumplir exactamente tres años decidimos ir a México. Y porque no salíamos de rato, investigamos, hicimos dos inseminaciones. Pero nunca perdieron la esperanza, por lo que más anhelaban era ser papás. Por lo que decidieron someterse a un procedimiento conocido como in vitro. Un tratamiento en que nosotros obtenemos directamente desde los ovarios los óvilos. Y entonces en la laboratoria nosotros podemos fertilizar los óvilos. Y entonces en cinco a seis días más podemos regresarlos al útero para implantarse y para crecer más. Y después de una serie de indicaciones extritas e inyecciones, Azucena y su esposo recibieron la doble sorpresa. Serán padres de mellizos y en menos de dos meses tendrán a su hija e hijo en brazos. Pues ya, ya estamos preparados, ya preparamos el cuarto de los bebés, ya nomás estamos esperando que se llegue la fecha para tenerlos con nosotros. Y aunque más hispanos ahora están usando estas alternativas para concebir, la infertilidad sigue siendo un tema tabú. Raquel trabaja en un centro de fertilidad y dice que entre más se tarda una pareja en buscar ayuda, más difícil podría ser concebir. Las mujeres tienen el 70% de culpa y no es de culpa. Lo bueno es que ya hay doctores que pueden ayudarte, que pueden diagnosticar. Un tratamiento de fertilidad puede costar entre 20 a 30 mil dólares, dependiendo de varios factores. E incluso el seguro médico podría ayudarlo con parte del costo. También existen planes de pago. Vale la pena porque vas a tener a un bebé en casa, en mi caso dos. Y como le mencionamos anteriormente, aquí en el Fertility Center se está llevando a cabo en este momento un taller para informar a la comunidad sobre las alternativas que existen para poder realizar su sueño de ser padres. Y si ustedes desean más información, pueden llamar al número 702-254-1777. Para su noticiero Telemundo Las Vegas, Ivette Contreras, más noticias hoy.